Mi trabajo en Bautla fue hace muchísimo tiempo. Estuve ahí en el año de 1990, entonces tengo que hacer uso de la memoria para imaginarme otra vez esos días de la investigación. Pero me da muchísimo gusto que ahorita una mazateca joven se interesó por el tema y está siguiendo ese tema. Con nuevas investigaciones, un calendario que merece de veras mejor trabajo como lo merecen todos los calendarios actuales en el estado de Oaxaca. La plática de hoy es parte de un ciclo, como ustedes seguramente saben, y las primeras dos pláticas trataban sobre este ciclo de 260 días, el ciclo que los nahuas llaman el Tonalpoali. Claro que en otros idiomas debe haber tenido otro nombre, muchas veces no sabemos hoy en día cuál fue el nombre de ese ciclo tan fundamental para las culturas mesoamericanas. Y el día de hoy vamos a introducir otro ciclo. Seguramente los que asistieron en las dos ocasiones anteriores van a ver que ese ciclo no tiene la complejidad del ciclo de 260 días, no tiene esa complejidad matemática que seguramente algunos de ustedes pensaron. Bueno, no sé, del ciclo del calendario zapoteco de la vez pasada, sí llegó a un nivel que hasta a mí me costó seguir los cálculos de los días. Este calendario matemáticamente es más sencillo, pero no es menos interesante. Cuando llegaron los españoles al centro de México y a la región maya, se dieron cuenta de un ciclo de fiestas en los pueblos por donde pasaban, que en todos lados tenían una gran importancia. Eran, sobre todo en el centro de México, donde tenemos los mejores registros de estas fiestas, eran fiestas que representaban las sociedades urbanas complejas que se habían desarrollado en el centro de México. Con eso me refiero a que en esas fiestas aparecían ceremonias rituales y fiestas complejas que tenían que ver con todos los diferentes grupos sociales de las sociedades. Los guerreros, los mercaderes, los campesinos, diferentes grupos étnicos, los gobernadores, los diferentes gremios. Entonces, a través de los siglos, este calendario de fiestas había adquirido una gran complejidad que es el reflejo de sociedades urbanas muy complejas. La manera en que funciona es bastante sencilla. El año solar de 365 días fue dividido en veintenas, en periodos de 20 días, y esto nos da un ciclo de 18 periodos de 20 días, haciendo 360 días, y al final, un pequeño periodo de cinco días para completar el año solar aproximado. La función pública de ese calendario era tan importante que muchos de los importantes cronistas del siglo XVI, frailes franciscanos y otros, registraron las fiestas como se celebraban antes y durante la conquista. Una de las más impresionantes fuentes para conocer el ciclo de fiestas como se celebraba en el alrededor de Tenochtitlán es sin duda el documento que se conoce como los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, que él trabajó, fue su primer manuscrito, él primero empezó a trabajar en este documento, después lo reelaboró en Tlatelolco, después lo reelaboró otra vez, estando en Tenochtitlán, y el resultado final es el famoso Códice Florentino, cuyo facsimilar ustedes pueden consultar en la Biblioteca Juan de Córdoba, aquí del Centro Académico Cultural. Pero la primera versión de su texto es lo que se conoce como los primeros memoriales, elaborados entre 1558 y 1560. aquí hay un ejemplo de una página, donde vemos que las ilustraciones que dibujan las fiestas, los bailes, las ofrendas, los sacrificios, en bonitos dibujos polícromos, están acompañados por textos en náhuatl. Esos textos, obviamente lo podemos leer muy bien, y por lo tanto, tenemos una muy rica información para entender cuáles eran las fiestas que se celebraban en las diferentes veintenas. En el pueblo donde trabajó Sahagún en esos años, Tepepulco, la primera fiesta era Coahuitlewa, levantamiento de los árboles. No todos los pueblos empezaban el año en el mismo momento, pero por lo menos tenemos la seguridad de que en Tepepulco, así era el año como aquí está representado. Voy a dar solamente unos ejemplos, aquí vienen las trecenas, cuatro, cinco y seis, con sus dibujos, vemos danzas, señoras en fila, danzando señores, danzando templos, todo tipo de fiestas, ceremonias y rituales. Pero los primeros memoriales no son la única fuente, otros importantes, por ejemplo, el Códice Tudela en España también, igual como los primeros memoriales conservados en España, también dibujados en el siglo XVI, es anónimo, no sabemos quién hizo ese libro, pero es una fuente sumamente interesante, muy completo en cuanto a su información, su descripción, y aquí vemos una página al azar, de las 18 fiestas, que es la fiesta de Tecui Viltontli, aquí llamamos Tecui Viltzintli, la pequeña fiesta de los señores. Y de otro documento, también una página al azar del Códice Teleriano Remensis, de varios autores, incluyendo un fraile que conoció bien, por cierto, Oaxaca, de mediados del siglo XVI, terminado antes de 1562, con también imágenes y descripción sobre la fiesta, en ese caso, de Wey Tecui Viltzintli. Pero aparte de estos documentos de los frailes, que trabajaban en el área del Centro de México, hay otro tipo de información, y quizás el más interesante y más notorio, es un códice famoso, el Códice Borbónico, procedente de Xochimilco, existe una discusión si es prehispánico o de los primeros años de la colonia, es muy temprano, eso sí, y en una parte del Códice se representa un año completo, el año de 1507, que fue el año del último fuego nuevo que se hizo en el Centro de México, y aquí ven ustedes la segunda página de la secuencia de los 18 veintenas, son dibujos muy limpios, pueden ustedes ver que esas líneas negras que dividen las páginas, dividen dos fiestas, Tlacacipi Vailistli y Tosostontli, la siguiente página, por ejemplo, ocupa toda la página, una sola fiesta, Wey Tosostli, y lo que llama la atención en este Códice Borbónico, es que los grandes rituales militares y complejos que Sahagún, por ejemplo, describe para el Centro de México, casi no aparecen. Digamos que en esta fiesta de Wey Tosostli, lo que se representa es, y al lado puso una cita del fraile dominico Diego Durán, de su descripción de 1579, en que lo que se representa es la presentación de los bebés nacidos en el año, durante el año, en el Templo del Pueblo, y se ve que es el Templo del Pueblo, porque es el Templo de Tlaloc, el Templo de los agricultores, de la gente trabajadora. Es notorio la descripción, la similitud entre la descripción de Durán, sabemos que él trabajó varios años en Xochimilco, y la imagen en el Códice Borbónico, que sabemos que viene de Xochimilco, y él describe como en la noche se vestían un indio, dice él, y una india, bueno, yo supongo que se ponían trajes bonitos, y al señor le ponían una tea enorme encendida en la mano, pues ahí va el señor con su enorme hacha, una enorme tea, encendida, alumbrando el camino, y detrás de él va la mamá con el niño a cuestas, y con sus tamalitos en la mano, para ofrecer en el Templo. Entonces, ceremonias sencillas del pueblo común, que son aquí las ceremonias que están representadas en el Borbónico. Otros ejemplos de las fiestas, ahora sí, con la participación de guerreros y gobernantes, ricamente ataviados. Bueno, ese es para dar, nomás unos ejemplos, quizás muy conocidos, de las representaciones, y de la información que nosotros tenemos sobre este calendario, de las 18 veintenas en el centro de México. Pero, no solamente fue esta cuenta el vehículo para las fiestas públicas, las grandes fiestas públicas, de los gremios, de los agricultores, y de las otras partes de la sociedad. En realidad, se usaba para varias actividades públicas, y uno muy notorio fue el cobro de los tributos. Un muy bonito ejemplo, es el llamado Códice Humboldt, aquí ven ustedes un fragmento, hay varios fragmentos, Berlín, y podemos ver cómo ese documento se lee de abajo para arriba, cómo se registra en ese documento el oro que se entrega en Tlapa, en las diferentes veintenas. Son cuatro que se mencionan constantemente, Y lo interesante es que ese registro es muy particular, porque incluso menciona los años en que se entregaron esos tributos. Empezamos abajo en el año 5 venado, con una entrega de objetos de oro, láminas, esas son las láminas de oro, jicaritas de polvo de oro, luego algunas veintenas después, en la veintena de Ochpanistli, entregaron esto, en Panquetzalistli esto, y en Tlaquecipovalistli esto. Y entrando el siguiente año, Seis Hierba, entregaron esto en la veintena de Ochpanistli, etcétera, etcétera, así sigue el documento. Aparte de regular la entrega de tributos, la cuenta de las veintenas también servía para organizar los mercados, otra función de la vida pública de los pueblos. La antigüedad de esta cuenta es bastante grande, sin embargo no es tan antigua como la cuenta de los 260 días. Es muy claro que el Tonalpoali de 260 días es el corazón de las cuentas mesoamericanas, y que un poco posterior viene esta cuenta de 365 días. Pero el inicio de la época clásica ya existe, y esto lo sabemos por los registros en Montalbán, donde se usa este año solar para generar fechas históricas. No hay tiempo en esta plática para entrar en cómo se generan esas fechas, será el tema justamente de una plática en el futuro, en la misma serie. Pero para dar nomás un ejemplo, esa es una estela temprana de la ciudad de Montalbán, en que en el círculo rojo inferior se menciona el día del Tonalpoali, en que ocurrió algún evento histórico, y en el círculo superior se menciona de forma indirecta la posición de un día en el año solar, que da nombre al año en que ocurre el evento. O sea, el evento no solamente tiene un día, pero también un año. O sea, podríamos decir, ocurrió el 31 de abril del año 2000X. Sabemos entonces que para esa fecha ya debe existir ese ciclo de los 365 días. Y lo mismo va para la zona maya, ese hermoso vaso de la zona maya, cubierto de un texto histórico largo, en la mejor caligrafía maya posible, una hermosa caligrafía, además un diseño espectacular, en que las fechas se conforman mediante dos elementos, uno que es el que está marcado en rojo aquí, que es la posición en el ciclo de 260 días, y otro que es la posición en el año de 365 días. Entonces, esto indica también que ese ciclo ya debe haber existido en la época clásica, en la zona maya. Bueno, cuando llegan los españoles, ellos están fascinados con esta cuenta. Desechan el tonalpoali, porque es una cuenta, como hemos visto en pláticas anteriores, una cuenta adivinatoria, y los españoles lo vieron como una cosa muy mala, diabólica, porque no estaba basado en algún ciclo natural. En esa época, la adivinación estaba aceptada, siempre cuando estaba basado en ciclos naturales, como la astrología, pero el ciclo de 260 días no fue aceptado. Sin embargo, la cuenta de las veintenas, con su función pública de mercados, entrega de tributos, etc., lo vieron como un elemento posible de cambiar y de convertir en un calendario civil, ya no religioso. Y eso es lo que a partir de los años 40 del siglo XVI, hicieron varios de los frailes franciscanos. Francisco de las Navas, un importante fraile franciscano, que murió en 1578, muy activo, tanto en el área de Tlaxcala, como en Tecamachalco, diseñó a mediados del siglo XVI, un calendario, en que había quitado todas las fiestas religiosas, y no más lo usaba como usamos el calendario de hoy, para nombrar los días del año. Esta es una imagen de su calendario adaptado, digamos, de las dieciocho veintenas, y es muy notorio lo que él dice. Y así, dejando la forma en que ellos lo tenían, tan dificultoso, puseme a reducirlo en forma de rueda. Y así puesto, aquí es tan chiquito que casi ni puedo leer, se vino a entender todos sus razones y secretos. Y para que sea entendido, pondré algunas reglas generales, añadiéndole el bisiesto de que esos naturales carecían. O sea, los franciscanos adaptaron el calendario con un bisiesto, y en el partido de este momento, ese ciclo de 365 días, empezó a correr a la par con el calendario de Europa. Ese calendario fue muy criticado por Sahagún después, porque él dijo, no, no, ese no es ningún calendario cívico, ese cuenta el vehículo de múltiples fiestas religiosas, entonces aguas, si van a permitir que ese ciclo sobreviva, seguramente lo que va a pasar es que todo tipo de ceremonias religiosas prehispánicas van a sobrevivir. Y claro que tenía razón, y Gabriel al rato nos va a mostrar que sí, que los mazatecos aprovecharon de ese calendario para mantener todo tipo de ceremonias que a los franciscanos seguramente les hubiera parecido una práctica muy mala. Pero esas ruedas que los primeros franciscanos diseñaron, también Motolinía tiene uno en su obra, también le gustó bastante, incluyó uno en su obra, esas ruedas tempranas tuvieron una gran influencia en la colonia. Inmediatamente fueron también adaptados por varios intelectuales de las comunidades mismas, y el más famoso ejemplo es sin duda el calendario de Boban, que desde finales del siglo XIX está en Francia, ese es su estado actual, muy dañado, afortunadamente hace un ciclo se hizo un dibujo que representa, que preserva más detalles que hoy en día ya no se puede ver en el documento tan dañado, ese es el dibujo, y podemos ver que es un documento hecho en Texcoco, en la segunda mitad del siglo XVI, en que se representa una forma muy resumida la historia de Texcoco, rodeado por una secuencia de los 18 fiestas, oh, perdón, sí, rodeado por las 18 fiestas, y los cinco días al final del año que están ubicados en la parte superior, la rueda gira en esa dirección. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ese documento se ve como un documento hecho por un escribano o un tlacuilo indígena, pero no hay que engañarse, en realidad parece más bien una adaptación de esas ruedas que los españoles habían diseñado para explicar el calendario a sus paisanos, a los españoles, para explicar cómo funcionaba, no hay ninguna indicación de que esas ruedas calendáricas fueron usadas en la época prehispánica, sin embargo, muchas veces los autores los usan como si fueran documentos indígenas, un buen ejemplo es el siguiente, la rueda 4 de un escritor español, Beitia, del siglo XVIII, que es más bien un documento europeo, incorporando elementos del calendario prehispánico, pero transformándolo en un esquema, para explicar a otros españoles cómo funcionaba la cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en pensar de que eso sean representaciones indígenas del calendario, más bien parecen derivados de esos primeros intentos de Motolinía y Francisco de las Navas, de hacer esquemas explicativas de los calendarios. Bueno, resumiendo esa primera parte, la cuenta entonces tenía un uso público, las grandes fiestas que representan toda la complejidad de las sociedades urbanas, la cuenta también fue usada para otros elementos públicos, como la entrega, el ritmo de los mercados y el ritmo de la entrega de los tributos. La relación con la agricultura sigue siendo hoy en día un debate, porque si el ciclo de 365 días no se ajustaba, si no se ajustaba con el sol o el ciclo solar, eso quiere decir que en 80 años ya había una diferencia de una veintena. Entonces, si no había un ajuste, pues es muy difícil creer que eso fue un calendario agrícola. No hay ninguna indicación de que tuviese un ajuste, los mayas no tenían un ajuste y esos eran expertos por excelencia en cálculos calendáricos. Entonces, hay que pensar que quizás el origen del calendario no fue un calendario agrícola, aunque hoy día sí lo es. Y finalmente, los españoles retomaron la cuenta de las veintenas y desarrollaron tablas y ruedas para explicar su funcionamiento a un público español. Y esos formatos europeos, no son formatos europeos y no necesariamente mesoamericanos. Esas formas adaptadas eran, a pesar de la crítica de Sahagún, muy populares y de hecho yo creo que el actual calendario mazateco y chinanteco provienen de esos esfuerzos de los franciscanos, de los calendarios adoptados. El calendario mazateco, bueno para los que han ido a Bautla últimamente van a costar reconocer la foto de la plaza central de Bautla, el palacio está en el mismo lugar pero tiene muy poco en común con lo que se ve aquí, todavía el antiguo palacio de Texas, es una foto de 1904 más o menos. La primera noticia afuera de la región de la existencia de un calendario mazateco se debe al, ya ha mencionado en pláticas anteriores, a Roberto Weitlaner y su hija Irmgard. Roberto quizás uno de los más importantes etnógrafos trabajando en Mojaca de todos los tiempos. En 1946 dan la noticia de que en la zona del centro de la alta mazateca se usa un calendario muy similar en su estructura al calendario prehispánico. Aquí está la primera página de su famoso artículo, muy breve, es una noticia nada más y de hecho durante muchas décadas no pasó nada con esa noticia, no fue hasta 1988 que Eckhart Beuge del INAH publicó un estudio detallado del calendario, bueno, muy buen estudio. Después su servidor y Florencio Carrera González de Bautla trabajamos en otro estudio que finalmente salió publicado en 1996, aunque se llevó a cabo en 1990 y más recientemente por Silvia Carrera García y otros en 2012. Y esos tres estudios se enfocan sobre todo en el papel, en las íntimas relaciones entre el calendario, la agricultura, la cosmovisión y el ritual en la zona mazateca. Esos estudios también identificaron los límites del área donde se usó y usa ese ciclo de las veintenas durante los cien años próximos pasados. Y ya los Baitlander notaron de que el calendario no estaba en uso en Mazatlán, que está en esta zona de la mazateca, el color tenue azul es aproximadamente el área de habla mazateca y en la parte sur donde está Mazatlán no se usa y también notaron de que no se usa en toda la zona baja, que hoy día 22.000 hectáreas de la zona baja fueron inundados por la presa Miguel Alemán, los mazatecos fueron deportados a otros lados, entonces hoy día la mazateca está reducido a unos pueblos pequeños de aquí, iban pueblos todos juntos aquí, Jalapa, Soiltepec y Iscatlán. Y ellos demostraron de que su uso estaba limitado al área de los núcleos de Wautla por aquí, de Chilchotla por aquí y de Tenango por aquí. Los Baitlanos también señalaron que no se conocía, escribieron sobre la baja, es significante que en Jalapa de Díaz, que es un pueblo importante de la baja, un pueblo mazateco de las tierras bajas, la gente no recuerda nada de los meses antiguos del calendario, así decían ellos. Pero recientemente, mientras que revisaba una parte de la colección del excéntrico coleccionista William E. Gates, nació en 1863, movió en 1940, una parte de su colección que quedó en la Universidad de Virginia, me topé con unos documentos muy interesantes. La gran colección de documentos que él reunió en los años de la Revolución Mexicana, robando realmente todo lo que podía en México, se vendió en diferentes partes. En 1926, se vendió la parte mexicana, digamos, de todo lo que arriba de los valles centrales de Boracá, a la Universidad de Tulén. En 1930, otra parte, principalmente toda la documentación maya, se fue a la Universidad de Princeton. Y en 1946, seis años después de su muerte, su hermana vendió todo lo que quedaba a la Universidad de Brigham Young en Utah. Pero en 1988, en el banco, en el Jefferson National Bank en Charlottesville, en una caja fuerte, olvidado del banco, salió otro lote de documentos de él, que desde 1930, o sea, más de 55 años, estaban en esa caja sin que nadie se había dado cuenta. Y esos documentos fueron donados a la Universidad de Virginia. Y entre ellos están muchos documentos en lenguas otomangues, en las lenguas de Oaxaca. Textos en cuicateco, en chinanteco, en mazateco, en mixteco, muy interesante material, que hoy en día se encuentra en las colecciones especiales de la Universidad de Virginia. Aquí, vean ustedes dónde pararon esos documentos de Oaxaca. En la carpeta 52 de esa pequeña colección, muy interesante, hay un montón de documentos de papelitos sueltos, hay varios de esas carpetas que tienen como pequeños papelitos sueltos con anotaciones, sobre todo en mazateco y chinanteco, en una mano bastante difícil de leer. Y la documentación parece indicar que son anotaciones de un cura, un tal, ahí está su nombre, al señor don Francisco Zabaleta, no sé qué es la abreviación, P-M-Q-B-Y, padre muy querido, no sé cómo empieza, pero bueno, es obviamente un papelito reciclado, que le llegó a él, o sea, alguien le mandó algo con ese papelito como sobre, y él usa ahorita el papelito para hacer anotaciones de nombres, ustedes ven aquí listas de palabras en mazateco y aquí también, entonces rehusó ese papelito, ese sobrecito para hacer sus anotaciones de las palabras en mazateco. Lo interesante es que son varios papelitos que parecen estar dirigidos a ese señor Francisco Zabaleta, y entonces podemos conjeturar de que la persona que recicla esos papelitos es don Francisco Zabaleta, y quién es él, bueno, fue el cura de Jalapa, aquí está el texto, otro papelito rehusado, igual primero como sobrecito y luego rehusado para hacer una listita de palabras en mazateco, y ahí dice el señor cura don Francisco María Zabaleta Jalapa. Por otros papelitos por ahí también se ve que esos notitas lo estaba haciendo alrededor del año de 1834, o sea, un ciclo antes de que los white planners obtuvieron los primeros datos sobre un calendario mazateco, ellos lo publicaron en 1946, pero los primeros datos ellos lo obtuvieron en 1936. Entonces ese es 100 años antes de los white planners. Jalapa, ¿dónde está Jalapa? Entre las líneas amarillas está la Sierra Norte, la parte de la Alta, esa es la Alta Mazateca por aquí, y aquí está la Baja, y Jalapa está en la entrada, desde la parte alta, está en la entrada hacia la Baja. Un pueblo importante, muy comercial, de la zona Baja. Y en otro papelito, en esa misma carpeta 52, el señor Zabaleta está haciendo una serie de anotaciones sobre palabras que tienen que ver con el tiempo. Nomás escogí dos ejemplos muy claros, donde la diferencia entre el mazateco de Jalapa y el mazateco de Bautla no parece ser muy grande, porque ahí dice goña ayer y hoy día en Bautla todo día se dice goña, no sé si cómo lo dices tú ayer. Así se debe decir. Y también antayer, ¿cómo lo dicen ustedes? Goskia. Pues ahí ven ustedes, Goskia, antayer, o sea es un listado de palabritas en mazateco, y la mayoría, bueno todas las palabras de hecho tienen que ver con el tiempo, hace tantos años, un año, un mes, al ratito, ayer, antayer, 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 etcétera, etcétera. Hoy. Y al revés de esa hojita, hay dos materiales, dos temas. Uno son los días de la semana, ahí está domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sábado, Xoto nada más. No sé cómo ustedes tendrían hoy en día. ¿Xoto también? Ah bien, Xoto. Xoto. Pero lo demás de la hojita es lo que me llamó mucho la atención. Es un listado de los diferentes veintenas del calendario prehispánico, bueno, el calendario mazateco del siglo, de la independencia de México en ese caso, ni actual ni prehispánico. En que obviamente el cura no entendió de que eran veintenas, él los asocia con los meses del calendario europeo, por eso va inmediatamente mal. Pero sospecho de que hizo esa listita en marzo, porque en rojo está marcado aquí el mes de Chacuín, y él dice marzo, y de hecho eso todavía cae en marzo. Pero de ahí él empieza a seguir la lista correcta, o sea, la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, etcétera, veintena, pero poniéndole meses, pero cada mes le está desviando más de días, diez días pues, porque por ese lado son veintenas y por ese lado son meses de treinta y treinta y un días. Faltan en esa lista las veintenas uno, dos y tres, y las dieciséis y diecisiete, pero por lo demás están ahí todos. O sea, durante el tiempo de la independencia de México, podemos saber ahorita, que el uso del calendario mazateco se extendía también en la zona baja, donde hoy en día se ha perdido por completo. Otro elemento que quiero llamar la atención, y creo que Juan y Gabriela me van a resolver esa duda, es que en la zona de Bautla, todas las veintenas empiezan con la palabra Chang, Chang también es usado como tiempo, etcétera. Pero en el trabajo que Juan y Gabriela están realizando, la lista no tiene exclusivamente Chang, pero también Chi, ¿verdad? Chi como... Chi. Ustedes verán aquí también esa alternación entre algunos nombres de veintenas que tienen Chang al inicio y otros que tienen Che. Y no me sorprendería mucho que eso tuviera que ver con el mismo fenómeno que ustedes están registrando en el área de Soquiapa. Bueno, esta es una introducción sobre el fondo histórico del calendario mazateco y un poco algo de los recientes descubrimientos sobre su más reciente historia. Paso ahorita la palabra a Gabriela y a Juan para que nos platiquen algo del contenido, sobre el contenido del calendario actual.